¡Démosle la bienvenida a Karina Castro Martínez! Claudio, esta es nuestra primera pelea femenil de la noche. La verdad es que estas peleas me motivan muchísimo ver a las mujeres en el octágono. Y bueno, ya lo vimos en otras ediciones de Budo, lo dejan todo en el octágono. Bueno, una gran representante. Efectivamente, recordarles alrededor de este cuadrangular qué es lo que va a pasar con este cuadrangular. De este cuadrangular va a salir una ganadora y en Budo 4 habrá otro cuadrangular en donde saldrá otra ganadora y estas dos se enfrentarán por un cinturón en Budo 5. Es decir, este es el inicio de algo muy importante para la que gana este combate. Exactamente, Claudio. Pues estamos buscando ahora sí las finalistas para los 56 kilos y pues ahí vamos a estar buscando una campeona. Esta es la primera fase donde esta llave se tiene que terminar con... De las cuatro chicas, tiene que ganar una. Efectivamente. Y aquí estamos viendo a Karina Castro, obviamente representando a Bujutsu. 27 años de edad. La verdad, una trayectoria importante. Primer lugar del nacional de Jiu Jitsu aquí en México. Es decir, alguien con un camino recorrido y alguien que tratará de levantar la mano en este cuadrangular. Sí, ya lo dices. La verdad es que con muy poca edad las peleadoras están demostrando que tienen mucha experiencia y también, bueno, tiene experiencia en Panamericanos y torneos nacionales e internacionales. Y llegó el momento de conocer a su contrincante. Su contrincante, en la esquina roca. Una fuerte bienvenida a Polet Camacho Hernández. Y aquí estamos viendo a la representante. Desde Sonora viene justamente Polet Camacho, campeona nacional en Nogi en el 2019. Y también un dato curioso porque los golpes no le son lajenos. Tiene una pelea amateur de kickboxing en sus inicios y ganó por knockout. Entonces va a ser una pelea muy interesante. Sí, efectivamente. Bueno, es algo que me gusta mucho de Polet. Tiene una trayectoria y tiene una experiencia que hace que vea las cosas un poco con más calma, con más estrategia. Obviamente, para que se dé una idea, 18 medallas en torneos nacionales. Es decir, es alguien que ha venido peinando, digamos, la disciplina alrededor de la República Mexicana. Sí, Polet es una chica muy experimentada. Anteriormente en cinta azul, pues ha estado ganando casi donde entra. Y ahorita en cinta morada, pues no le ha ido tan mal. Entonces, aparte de que es bien en torneos, pues yo siento que va a dar un buen show. Grandes talentos, orgullosamente mexicanos, los que veremos en unos momentos más aquí en la jaula. Pero vamos a ver la presentación oficial en Budosento Championship. En la esquina azul, original de la Ciudad de México, con 27 años de edad, 56 kilogramos de peso, un metro con 56 centímetros de estatura. Demos la bienvenida a Karina Castro Martínez. Su patricante, en la esquina roja, originaria de Ciudad de México, con 33 años de edad, 54 kilos con 500 gramos de peso, un metro con 67 centímetros. Un fuerte aplauso para Polet, Camacho Hernández, que gane la mejor. Y estamos listos para un verdadero, verdadero combate que se van a dar con todo. Recordarles que de este cuadrangular, el día de hoy saldrá solamente una ganadora. Vamos a ver quién pasa a la siguiente ronda. Será Polet, Camacho, será Karina Castro. Entérense ustedes aquí en Budosento Championship. Sí, la verdad es que un dato curioso es que justamente Polet no solamente es especialista en jiu-jitsu brasileño, sino que tiene una especialidad en neurociencias, estudió química en la Universidad de Sonora, también tiene una maestría en neurobiología y un doctorado en ciencias bioquímicas en la UNAM. Eso es información muy interesante, sobre todo para todo el público que a lo mejor luego piensa alrededor de las peleadoras que no se desarrollan en otros campos. Impresionante, impresionante. Ahora sí que el carnet de esta peleadora, obviamente ahí están tratando de encontrar una posición favorable cualquiera de las dos. Están ahí buscando subir esas piernas Polet, Camacho, pero bien la mantiene Karina Castro en posición. Sí, empieza desde un juego de la guardia, guardia cerrada, hasta yo creo que tratando de estar escalando un triángulo o un ámbar y pues Karina no está cayendo, está, está, uh, ya cayó, ya la está montando. Vamos a ver, eh, cuidado. Y cuidado porque ahí tiene, puede ser, intentar atacar con un triángulo una llave de brazo, tiene que ser muy cuidadosa Karina porque justamente las llaves de brazo son la especialidad de Polet. Sí, recordarles que en esta disciplina de Combat Submission no necesariamente el que está con la espalda sobre la lona está en una posición desfavorable. En estos casos, como lo estamos viendo aquí, Polet es la que está siendo ofensiva, es la que está buscando tratar de encontrar una sumisión. Es correcto. Y por el otro lado, pues, estamos viendo que, pues, la otra checa está buscando ya lo que es un, o sea, está buscando su tobillo, un heel hook. Muy interesante el intento de Karina Castro en estos momentos, pero bien la técnica de defensa por parte de Polet, que también está tratando de contraatacar. Vamos a ver si en esta pelea llegamos a las cachetadas. La verdad es que sería muy interesante porque las mujeres han dado mucho de qué hablar cuando llegan a esa estancia. Sí, efectivamente, han pasado dos minutos de combate, es decir, faltan cinco minutos todavía para que suene esa chicharra y mientras tanto, pues, ha estado interesante el intercambio de posiciones de ambas peleadoras. Están buscando las dos, lo que yo creo, finalizar de tobillo. Unas llaves ya son muy comunes en lo que es el grappling. Un heel hook, un toe hold. Y, pues, ahorita están tratando de buscar realmente apoderarse de una posición donde pueden ser más dominantes. Ahí Polet es lo que está tratando. Está tratando de controlar el cuello de Karina Castro con ese brazo que lo tiene bien amarrado y, pues, busca pasar precisamente la guardia y vamos a ver si en esa posición de los 100 kilos logra, pues, algún intento de sumisión. Sí, la verdad es que Polet se ha estado preparando mucho. Justamente, parte fundamental de su preparación fue Iván Burgos, que es su compañero Iván Leyva, que han peleado también justamente en Budocento Championship y, bueno, que le han ayudado también con compañeros que hacen MMA para, pues, llegar a esta pelea. Sigue con esta posición dominante Polet Camacho tratando de maniatar la cabeza de Karina Castro. Ahí trata de soltarse bien Karina y busca el cuello, Polet. Ya tiene una guillotina y está tratando y salió. No, está ajustando. Está ajustando. Está ajustando. Sí, sí, está en peligro en estos momentos Karina Castro. Vamos a ver si logra apretar lo suficiente en estos momentos Polet Camacho y si logra terminar la pelea o si es lo suficiente paciente Karina Castro en estos momentos. Tiene un brazo que está bloqueando justamente que haga el cierre y que pueda lograr la sumisión, pero está muy fuerte y vemos que Karina ya se salió. Vamos a ver si la logra controlar. Tiene la malla en contra. Vamos a ver si Polet logra restablecer la posición para empezar a trabajar nuevamente. Muy bien, Karina Castro en estos momentos. Un momento complicado para ella, pero sabe sobrellevar y ahora termina con la posición a su favor. Vamos a ver si mantiene sobre la reja a Polet Camacho. Quedan todavía tres minutos para que suene la chicharra. Y una de las ventajas de Polet es que ha peleado con todas las chicas que están en el bracket. O sea, las conoce bien, se han topado en diferentes torneos, entonces ya sabe con quién está peleando. Es correcto, se conocen desde cintas blancas, hoy día son moradas. Y ahí busca el cuello Karina Castro de Polet Camacho, pero bien lo trata de defender Polet. Ahí se suelta y sigue, y sigue tratando de buscar pasar la guardia Karina Castro. Sí, la verdad es que las dos peleadoras tienen un estilo ofensivo. O sea, están jugando a las posiciones, a ver quién las domina, pero ambas están proponiendo para ir hacia enfrente. Hace unos momentos veíamos en una zona peligrosa. Karina está saliendo adelante y cuidado ahí porque es donde Polet se siente muy segura. Sí, cuidado con esas piernas de Polet Camacho que están tratando de maniatar por ahí a Karina Castro, pero muy bien la técnica de ambas. Muy bien, ya le pasó, ya tiene casi los 100 kilos, está dominando ya un costado. Yo creo que esto va a llegar, yo creo que a lo que queremos son las cachetadas. Falta dos minutos, ¿eh? Falta dos minutos para que suene esa chichara, pero como dice Gwen, está montando Karina Castro a Polet Camacho. Sí, y de llegar a las instancias de las cachetadas, pues bueno, sabemos que en esa posición, la posición dominante es para Karina totalmente. Y justamente Polet tiene que empezar a trabajar la salida. Lamentablemente está contra la malla. Vamos a ver si logra escuchar a su esquina las indicaciones justamente. Pero ahí ya está teniendo una toma de espalda a media. Necesitan mantener bien los ganchos y reajustar esa postura. Creo que fue un movimiento arriesgado para Karina Castro porque Polet Camacho logra revertir la situación y entonces ella es la que queda con posición favorable cuando queda tan solo un minuto para que suene la chichara y se puedan dar estos golpes con la manualidad. Y es interesante la lectura de los movimientos que hace Polet y es justamente lo que me decía, que siempre ha relacionado sus estudios con el jiu-jitsu, cómo el cuerpo memoriza todos esos movimientos. Y es justamente lo que está haciendo ahora, está dando cátedra de eso. Sí, y no está Omar intentando pasar la guardia, pero sí está intentando mantener esa posición favorable, aunque ahí le trata de agarrar el brazo Karina Castro. Y ahí cuidado con la homóplata. Sí, intentó una homóplata y ahorita Polet lo contrarresta, teniendo su pierna encima de ella y ahí sigue con el homóplata. Sigue con el homóplata, cuidado, Karina Castro demostrando esa técnica, pero bien, se sabe un entra macho. Las dos se están dando una gran pelea, qué buena técnica estamos viendo. Y de nueva cuenta, da la vuelta a la cuestión de la posición. Ahora Karina Castro es la que está por encima cuando quedan tan solo 20 segundos para que suene la chicharra. Buscando un Cristo. Un crucifijo para poder mantener ahí a lo mejor la parte de un mataleón. Pero son muy arriesgados porque si se suelta Polet Camacho, va a quedar con una posición favorable. Ya está nada de sonar la chicharra. En cuanto escuchen ustedes la chicharra que ahí está, se pueden los golpes con mano abierta. Y empieza. Empieza rápido Karina Castro diciendo, pues bueno, voy a aprovechar, tratar de dar esos golpes desde abajo. Ahí Polet podría ser un gran ampago, ¿no? Sí, pero parece que ella está tratando de mantener esa cabeza, pero bien Karina Castro. Muy bien hecho con parte de Karina. Lo echó, sabía la desventaja que estaba teniendo Polet. La aprovechó en un minuto y enseguida ya está golpeando y ahora se revierte la posición. Ahora sí, Polet Camacho dice, pues ahora ahí te van mis golpes. Ahí, bien, también desde abajo Karina Castro también atacando. Y se están dando con todo el tomo y daca. El tomo y daca, esto es lo que quería la gente de Budo. Pero estos intercambios de manotazos, bien Karina Castro en estos momentos, pero también Polet Camacho. Complicada la situación, ¿eh? Complicada la situación. Les recordamos que si se acaba el ramo, nos iríamos a tiempos extras. Vamos a ver si en estos momentos alguna de ellas logra la finalización. Están entregando el corazón. ¡Qué buena cosa! Qué buenos golpes están dando y la verdad es que las dos estaban peleando las piernas, pero aprovechan porque recuerdan que esto es justamente Shumishon Fighting y bueno, están atacando a más. Y ¿sabes qué es lo que me gusta, Mar? Que las dos están intentando atacar independientemente de tratar de bloquear esas cachetas. Las dos están, bueno, tú me das y yo te doy también. Sí, están bien agresivas las dos y al mismo tiempo están buscando el heel hook de las dos. Siguen dándose y ninguna está descansando en la postura, ¿eh? Y además es una postura que se presta precisamente para esos golpes porque quedan las dos cuando se ponen un poco por arriba, precisamente a la altura de esas cachetadas, pero el corazón de Polet Camacho para lograr ponerse por encima de Karina Castro. Tiene ganas de ganar, ¿eh? Fuerza de voluntad ahí. Sí, ambas peleadoras están. ¡Qué buena cachetada ahí vimos! Pero le responde de muy buena forma. Ya se pone de pie. Vamos a ver si intenta justamente y está golpeando yendo hacia adelante. Vamos a ver qué tanto merma eso en los golpes en Polet. Sí, la verdad. Se puso de pie Karina Castro. Polet decidió mantenerse en el suelo y siguen esos intercambios. Se vuelve a poner de pie Karina Castro y ahora también Polet Camacho se pone de pie. Le recordamos que estos golpes con mano abierta solo son cuando están en el suelo. Cuando están por arriba no se pueden esas cachetas. Solamente derribes. Solamente en los derribes. Entonces vamos a ver quién intenta el derribe. Quedan tan solo 40 segundos para que termine precisamente esta pelea. Y nos iríamos a tiempos. ¡Qué buena cachetada de Polet Camacho! Hasta acá se escuchó. Y parece que la lastimó. De cierto modo vi daño en la cara de Karina. Sí, estaba tocada. Es que obviamente cuando aprovechas y das estas cachetadas con la parte de abajo de la palma pues obviamente duele mucho más al estilo de Bass Rupert. Los shoot fighting de antaño. Efectivamente. Pero bien. Me gusta que Karina Castro apreciar. ¿Verdad porque está buscando la huevo plata? Sí. Y quedan tan solo 10 segundos. Vamos a ver qué es lo que sucede en este cierre de pelea impresionante. Impresionante. Vía nada más entregándolo todo en la jaula. Se ven cansados. Ya le recordaron que no puede lanzar precisamente esos golpes cuando se está de pie. Termina precisamente este round. Y nos vamos a tiempos extra. La verdad. El aplauso del respetable porque lo entregaron todo. Y ya saben. Va a tener primero en este caso Polet Camacho. Escoge la espalda de Karina Castro. Intentará someterla. Y si se escapa Karina Castro entonces revertirán la posición y tratará de zafarse la otra. Y ahí lo tiene ya con el zíper, la mochila. Y ya tiene también un bodichongo ahí en la parte de la cadera. Es más difícil salir. Ahí tendría que hacer una rotación diferente. Pero ya Polet empieza ya a mantener la postura fuerte. Y con ese gancho en las piernas es todavía más complicado. Buen zafarse. Sí, la verdad es que esa sumisión es muy difícil. Va a ser muy complicado. Vamos a ver si logra salir. Ya está intentando. Ya vemos enrojecido el rostro de Karina. Vamos a ver si logra salir. Y vemos con mucha fuerza Polet todavía. Está apretando Polet Camacho. Está tratando de apretar lo más que pueda para terminar la pelea. Y el corazón, la paciencia, el aguante de Karina Castro se ve reflejado. Karina está aguantando. Ahora sí hizo una salida ahí nada más de la parte del zíper y del agarre. Le quedan 30 segundos para intentar el sometimiento por parte de Polet Camacho. Vamos a ver si lo logra. Sigue intentando ese mataleón. Pero muy bien defendido por Karina Castro. Sí, la verdad es que estamos viendo un gran corazón por parte de ambas guerreras. Pero bueno, sobre todo Karina que ya parecía estar encajada y logra salir un poco de la sumisión. Y quedan 10 segundos. Y entonces será el momento de que Karina Castro busque someter a Polet Camacho. Vamos a ver si lo puede en estos últimos 5 segundos. Se ve complicado. Parece ser que se mantiene con vida Karina Castro. Y vamos a ver si la mexicana Karina Castro aprovecha cuando tenga, pues obviamente, la posición a su favor. Encontrar la sumisión o si Polet Camacho logra defenderlo. Se ve cansada. Se ve muy cansada Polet Camacho. Se ve que hizo un gran esfuerzo apretando, buscando la finalización que no le encontró. Y vamos a ver ahora el momento de Karina Castro. Y rápidamente busca precisamente ese mataleón. Pero interesante la manera de escapar de Polet. En cuestión de segundos. Impresionante, impresionante cómo se zafa Polet Camacho. Y es Polet Camacho la que pasa a la siguiente fase de este cuadrangular de Budocento Championship. Qué guerra impresionante. Lo entregaron todo en la jaula. Todo el aplauso para Karina Castro, para Polet Camacho. Lamentablemente solo hay una ganadora. Y vamos a checar el resultado final. Un fuerte aplauso para Polet Camacho. Impresionante, impresionante el desempeño de Polet Camacho. Y vaya, vaya, digamos final de cuadrangular que tendremos. Obviamente Polet Camacho ya levantó la mano. Faltará conocer a la nueva finalista. Pero César, obviamente una pelea en donde ambas entregaron todo.